Y aparece que voy cruzando el puente En macarros con brumba, vaya hermoso Ya se divisan las caderas y ríos Y los cantares de los pájaros hermosos Varios estados unidos me despido De sus bellezas y sus artes tan preciosos Sus edificios, aeropuertos y otras cosas Y sus mujeres son arrosas más hermosas Adiós, 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 adiós Y ahora me voy a volver Lo que más quise es que no Vamos a verme comprender A los estados unidos me despido De sus bellezas y sus artes tan preciosos Sus edificios, aeropuertos y otras cosas Y sus mujeres son arrosas más hermosas Adiós, 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 adiós Y ahora me voy para no volver Lo que más quise es que no Para no saberme comprender Ay, que no, ay, que no estoy en los intereses